Bien, buenos días. Os damos una ronda más la bienvenida a la Cámara de Andalucía y agradecemos vuestra asistencia y vuestra fidelidad a estos talleres dedicados al comercio minorista. Hoy vamos a dar paso al decimoterecero webinario de los 20 que se están impartiendo en el marco del programa de comercio minorista 2021 y en esta ocasión tocaremos algo entre los dos anteriores y otras facetas complementarias a la administración y que es igual de importante en este caso como es la imagen de nuestro comercio. Ya conocéis los antiguos participantes del noveno año que la Cámara de Comercio en el programa financiado por el Fondo Regional de Desarrollo de la Unión Europea y la Dirección General de Política Comercial y Competitividad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo donde se van a llevar a cabo diagnósticos de innovación comercial actuaciones de dinamización del comercio en los centros comerciales abiertos de Andalucía y se van a impartir talleres para la mejora de la competitividad del comercio minorista. De estas actuaciones se van a beneficiar más de 6.000 comercios andaluces. Recordaros también que contamos con la colaboración como cada año de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía para el desarrollo de estas actuaciones. El taller de vino a bojojo, se tituló el Pacallín como valor diferencial para el comercio. La formación de Pacallín tiene como objetivo crear un valor diferencial de la marca con el diseño del envoltorio en el que se entrega el producto. También se va a definir en este taller lo que está en la obra actualmente en el mundo del diseño del Pacañín y veremos ejemplos actuales sobre mejoras de negocios gracias a su imagen. El taller va a ser impartido, igual que el anterior, por Carlos Lancha Santana, técnico-caparatista, con experiencia reconocida en el sector de la moda y especialista en el turismo de moda. Docente en programas para beneficiar la oferta del sector Martín y coordinador de cursos expertos en el aparatismo y dirección artística de MSDN. Antes de irme y para terminar, recordaros como siempre que podría ser la pregunta que no sirve ni oportuna, vamos a intentar contestar a todas ellas, siempre que ninguno nos lo permita. y para los que la pregunta, a pesar de que he visto en cada taller, la sabéis hacer y es que una vez que termine el ciclo, y si no el ciclo, al menos a partir del 15 de julio, sí que van a colgar todos los talleres y todas las presentaciones y también en el portal comercio.caparandalcías.com para que podáis acceder a ello. Se os mandará, a los que asistís a los talleres, os mandará un enlace, cuando lo colguemos, bueno, para ponernos en conocimiento de ello. Pediros también, por favor, que después del taller os mandaremos un pequeño cuestionario, muy sencillo, nos va a quitar más de un par de minutos y que nos va a venir muy bien a ambas partes, a vosotros porque os vamos a hacer lo que estáis de verdad demandando y nosotros porque vamos a saber efectivamente qué servicio podemos dar. No os quito más tiempo, somos conscientes lógicamente de que el tiempo mora y más en comercio, por lo cual pongo de nuevo la Cámara de Comercio Andaluz a otra exposición. Y doy paso a la ponencia de la que espero que saquéis como de las anteriores, por lo que he hecho posible. Muchas gracias a todos y cuando quieras salgo. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Voy a compartir un momentito la pantalla y empezamos. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de empezar, deciros que como tenemos un poquito de espacio de tiempo, si tenéis alguna duda la vais escribiendo conforme os vayan surgiendo y al final de esta ponencia, de este webinar, las vamos solventando. Vale, antes de empezar con el packaging, quería deciros que yo me empecé a interesar por este tema, yo he trabajado siempre en el sector retail, yo empecé como dependiente, es decir, el comercio lo he vivido muy de cerca y me empecé a dar cuenta que hacer un packaging creativo ocasionaba que el cliente aumentase las ventas en mi tienda ya que venía expresamente por cómo yo envolvía ese producto. Vale, entonces creo necesario que esta ponencia la debemos empezar definiendo precisamente qué es el packaging, ¿vale? El packaging que vamos a tratar durante toda esta charla va a ser, refiriéndonos al envase o el embalaje de un producto, ¿vale? El envase surge por la necesidad de cubrir un producto con un elmotorio y el embalaje es la que permite que pueda transportarse, es decir, el envase va a surgir con esa necesidad de que el producto no se rompa, esté bonito, se pueda distribuir y el embalaje para que el transporte sea efectivo, ¿vale? Pero sobre todo las funciones que vamos a trabajar a lo largo de toda esta hora va a ser cómo proteger al producto, qué información relevante tengo que poner del mismo que se vea y que el cliente pueda percibir y una cuestión pura y dura de marketing, ¿vale? Veremos algunas de las marcas que trabajan más el packaging de forma efectiva, qué marcas se compran dependiendo de qué packaging, etc. También haremos un pequeño guiño a la sostenibilidad, ya que el packaging, la tendencia que está ahora mismo en el packaging es materiales sostenibles, que apuesten por la sostenibilidad, que el cliente vea que hemos apostado en hacerlo en España, todo eso está gustando mucho y es a lo que me quiero referir, ¿vale? Como os comenté, yo empecé trabajando en el sector retail, ¿vale? De dependiente y yo en mi tienda veía que cada entregar un producto no era solamente entregar una bolsa, sino que el envolverlo de una forma diferente, el darle el producto como si fuese un regalo, al cliente le gustaba. Entonces esos clientes terminaban volviendo a tienda para comprar otros regalos. De ahí surgió la idea de hacer mi primer packaging creativo, ideándolo yo y reinventándolo yo, ¿vale? Mi encargada me dijo que le parecía buena idea, que los clientes ya cada vez más venían por la forma que tenía que entregar yo el packaging y hicimos un packaging diferente. Con un packaging diferente me refiero a un packaging de lo más normal, pero el packaging diferente para los clientes era que cuando venían por un producto, nosotros lo envolvíamos en un papel de seda, le poníamos la pegatina de la tienda, le atábamos un lazo, lo metíamos en la bolsa y lo perfumábamos. El hecho de hacer eso en mi tienda ocasionó que toda la cliente la que tenía, que era fiel a mi tienda, es decir, el cliente potencial, viniese a la tienda por varios regalos. Y eso pasa con muchas firmas que veremos más adelante. Por lo tanto, ahí surge la necesidad de que el producto no solamente sea un producto bueno, sino que la forma de entregarlo sea efectiva. Y ahí competimos a diario con las ventas online, ¿vale? Es decir, el tema de redes sociales, el tema de influencers y de la publicidad que nos puede dar un influencer está a la orden del día. Y el llegar a casa a un producto y que alguien te lo saca a través de un Instagram, a través de un Facebook, a través de una publicidad, de un vídeo, eso es efectivo y eso tiene que ser muy potente. Y con potente me refiero a que tiene que tener una campaña de marketing brutal, ¿vale? Es decir, el que nos lleve una caja de productos de cosmética, de dos pintalabios, dos rímel y un maquillaje, y cuando abras la caja salgan globos, el hecho de hacer eso ya crea una necesidad en el cliente de que esa caja tenga que ser adquirida por él. Y eso es precisamente lo que tenemos que intentar nosotros desde nuestro comercio, ya que somos un comercio minorista, no somos una empresa multinacional, tenemos que empezar desde abajo y tenemos que ocasionar que el cliente surja, perdón, que el cliente le cree una necesidad de compra y que el cliente cuando piense en hacer un regalo, piense en qué tipo de producto puede entregar para quedar bien, piense en nuestra tienda, ¿vale? Si es verdad que como vimos en los que asististeis, habéis compartido el seminario, tanto la semana pasada como esta, dijimos, no es lo mismo tener una tienda de cosmética, una tienda de ropa, que tener una carnicería. Pero aún así, la manera de entregar la carne ya es importante. Y si es verdad que España siempre va un paso más por detrás de lo que es otras ciudades, otros países, porque, por ejemplo, en Alemania vas a cualquier frutería, vas a cualquier carnicería y el packaging que te entregan es brutal. O comprar una docena de huevos en Alemania no es lo mismo que comprarlas aquí. Aquí te lo entregamos en el típico envase de cartón o en una bolsa si son huevos ecológicos, naturales, y allí te lo entregan de una forma súper diferente, un paquete de naranja, allí no te lo entregan, en una red te lo entregan las naranjas envueltas en cartón y en un cartón prensado. Y el cartón es ecológico, por supuesto. Lo primero que vamos a diferenciar es qué tipo de packaging tenemos. Vamos a tener tres siempre. Si es verdad que van correlacionados unos con otros. Pero tenemos que saber, si tuviésemos un producto, cada uno de vosotros que estéis aquí tenga su comercio, que piense en su producto, cómo haríamos cada packaging y cómo distribuiríamos cada packaging a mi producto. Vamos a empezar por el primario y vamos a imaginarnos que tenemos una tienda de vino, una vinoteca. El packaging primario se envuelve directamente en el producto, es decir, el producto que yo voy a vender es el vino y la botella sería mi packaging primario, es decir, dónde lo voy a meter. ¿Tiene que ser siempre una botella? Sí, porque es lo que estamos acostumbrados, pero puede ser una botella más pequeña, una botella más grande, una botella más ancha, más estrecha, pero tiene que ser la típica botella de vino que conocemos. Ahí ya estaría nuestro primer valor diferencial, que es lo que tenemos que intentar conseguir. Evidentemente, soy realista y sé que nos exponemos a que nuestra economía no es la de una empresa multinacional, un inditex que se pueda permitir cambiar el packaging así porque sí. Es decir, apostar por esto tiene que ser un estudio previo y tenemos que apostar con pequeñas acciones que nos lleven a que las ventas puedan aumentar. No puedo de la noche a la mañana, si tengo una tienda de vino, si me dedico a... Tengo viñas y me dedico a hacer vino, a cambiar la botella así porque sí que el cliente, en vez de comprarla, no la compra. Entonces ahí tenemos que hacer algo efectivo, pero algo que sea positivo para el cliente. Por ejemplo, puedo dejar las mismas botellas, pero personalizar lo que es el cartel de la botella. Y eso gusta mucho. Para un regalo de una boda, para un regalo de un amigo, para una despidida de soltero, el poner en la botella la foto de la persona o el nombre de la persona o el nombre de las personas que se están casando, eso ya gusta, es un detalle personalizado. Todo lo que se ha personalizado está siendo tendencia. Y hablábamos la semana pasada también de tendencia. Ahora mismo, todo lo que lleve las iniciales, el nombre, todo eso está gustando mucho y todo el mundo está apostando por eso. Es decir, los clientes que tenemos, el hecho de personalizarle una botella o de darle una bolsa con sus iniciales está gustando mucho y eso es lo que tenemos que intentar conseguir nosotros. Yo, por ejemplo, aquí pues la personalizaría. ¿Cuál es el pagallín secundario? El que envuelve a ese primario. Es decir, ya el segundo, ya tenemos la botella que la hemos personalizado y vamos a buscar la caja o el envoltorio que vamos a hacer para meter esa botella de vino. ¿Qué es lo más efectivo? Un producto que esté bien resguardado. Es decir, imaginaros que tenemos que transportarla, que la tenemos que mandar a otro país, que tiene que ir la botella desde Sevilla a Galicia. No me puedo permitir meterla en una bolsa de plástico y mandar la botella así porque si además... Vuelvo a repetir, como tengamos una tienda física, trabajemos redes sociales o trabajemos la venta personalizada o la venta a casa, a domicilio y el producto llegue mal, eso al cliente no le gusta. Y si eres fiel comprador, deja de gustarte la tienda y si eres nuevo comprador, no te va a gustar la tienda. Es decir, yo el producto tal y como lo compro es como quiero que me llegue. ¿Vale? Y lo que nos gusta es abrir el producto en casa, que esté perfumado, que huela al olor que tiene la tienda, que encima tenga una tarjeta personalizada, que ahora hablemos de eso, etcétera. Entonces, yo este sí que lo veo un buen un buen packaging secundario. ¿Cuál es el problema? Y por eso he puesto esta imagen aquí que tendríamos con ese packaging secundario. No tenemos por ningún lado el nombre de la marca. Es decir, yo lo que tengo que aprovechar mi packaging no es para que el cliente esté a gusto, le guste y use la caja como joyero. Yo creo que intentar que mi nombre como marca esté en todos lados. Es decir, si la empresa se llama Manuel Sánchez, el nombre de Manuel Sánchez tiene que estar puesto en la botella de vino, en el packaging secundario, en el terciario, en la tarjeta que voy a mandar, para que siempre la visión de mi marca se cree efectiva. Es decir, ¿por qué McDonald's? Es McDonald's. Porque la M de McDonald's está en todos lados. En el que he hecho la caja de la hamburguesa, en las letras en grande que tienen, en la M de parking, cuando entras, etcétera. Es decir, tenemos todo serigrafiado, por así decirlo, y la marca suena a lo que estoy comprando. Esto para mí sería un fallo como packaging. Y ya nos vamos al terciario. El envoltorio para transportarlo, es decir, es el que agrupa ese packaging secundario. Lo mismo. Por ejemplo, yo la cinta con la que envuelvo el tesafil o el fiso, como lo llamemos aquí, que envuelve el paquete, yo eso estaría serigrafiado con mi nombre. Es decir, si mi marca es, como hemos dicho, Manuel Sánchez, yo todo lo que envuelvo es Manuel Sánchez. El transportista lo está viendo, el chico que lo lleva a casa lo está viendo, la persona se ha recogido a la vecina el paquete está viendo mi nombre. Es decir, mi nombre está sonando. Lo que tenemos que hacer como marca y como valor de marca es que cualquier medio o cualquier acción que realice dentro de mi tienda sea positiva para dar a conocer de una manera efectiva mi marca. Es decir, publicidad pura y dura. Y ahí me estoy ahorrando, porque el paquete de tesafil te va a costar dos euros normal y tres euros y medio de serigrafiado, me estoy ahorrando una publicidad más costosa y estoy llegando a más clientes con mi packaging. ¿Vale? Por eso es tan importante. Porque hay marcas que en sus bolsas tienen el nombre tan grande y las bolsas se la curran tanto porque luego las bolsas si las usas para otras cosas ya estás llevando su nombre ahí. Ya la gente sabe qué marca es. ¿Vale? Es decir, cuando por ejemplo trabajamos en el centro de Sevilla o estamos de visita del centro de Sevilla y ves a muchas personas que pasan que una bolsa de una marca, ¿vale? De cualquier firma ya preguntas si vas con alguien o ya das a entender pues estará de oferta, la tienda estará muy bien, la gente está comprando mucho de esa tienda por algo, vamos a buscarla y seguro que os ha pasado y buscáis la tienda simplemente porque la publicidad que está haciendo la tienda es una publicidad muy positiva. ¿Vale? Entonces, a modo de resumen, el packaging primario, secundario y terciario que es otro tipo que vamos a tener siempre debería ir marcado con la marca publicitaria, con mi logo, con mi nombre, con lo que sea que tenga mi tienda para que la publicidad esté intrínseca, ¿vale? Tiene que ir muy bien cuidado en cuanto a colores, forma, que ahora veremos, ¿vale? Aprovecho por los que estéis nuevos, el tema del packaging también va a influir mucho el color, recomendé un libro la semana pasada de la psicología del color de Eva Heller que también os va a venir muy bien si lo empleáis en colores y formas en nuestro packaging, ¿vale? Y sobre todo que tanto el packaging primario como hemos hablado el secundario y el terciario vayan en consonancia, es decir, yo no puedo poner la botella de vino oscura con lo de arriba burdeos, esto amarillo y la caja roja, es decir, tiene que llevar una gama cromática que la gama cromática vaya en sintonía con mi imagen y marca, es decir, con mi identidad de marca, ¿vale? Estos serían los tres tipos que hemos visto y ahora ya vamos a pasar a los requisitos que debemos tener en cuenta, ¿vale? Y vamos a ver que tienen que ser por un lado el diseño gráfico, ¿vale? Y por otro lado el diseño estructural. Muchas veces estos dos aspectos no los podemos abarcar como empresarios nosotros solos, es decir, siendo un comercio minorista si vosotros tenéis vuestra propia tienda a la hora de diseñar un packaging os va a costar un poco más. Si sois, tenéis habilidades a la hora de diseñar y a la hora de desbocetar y después lo podéis llevar a cualquier empresa con lo haga, perfecto. Pero yo tiraría de mala mano de profesionales porque el packaging es algo que va a tener mucha durabilidad en el tiempo, es decir, tú no vas a tirar, no vas a comprar solamente una tirada de bolsas, de 80 bolsas, ¿vale? Y después vas a volver a cambiar el logo. Fijaros, os voy a hacer una comparativa muy simple que vais a entender muy bien que es la de Coca-Cola y Pepsi, ¿vale? Coca-Cola porque es Coca-Cola lleva desde que empezó Coca-Cola con su mismo logo, es decir, con sus mismas letras, con sus mismos colores, todo igual. Pepsi ha cambiado unas 10 o 12 veces de logo, ¿vale? Eso al cliente no le da fiabilidad, es decir, el cliente no tiene credibilidad a la hora de comprar Pepsi, ¿vale? Independientemente del sabor, ¿vale? Si estamos seguros de algo, tenemos que estar, por ejemplo, en Vitex lo que ha hecho Zara de cambiar las letras, eso al cliente no gustó, ya porque nos hemos acostumbrado, ¿qué ha hecho ahora? Dejar las mismas letras que había cambiado, pero ha apostado por dar bolsas de otros colores. ¿Qué ha creado en el cliente? Una necesidad. Escuchabas a niñas y niños de 16 años, personas de 20, diciendo, tengo que ir a comprar en cualquier cosa Zara porque tiene una bolsa rosa, ¿vale? Y el hecho de que te creen la necesidad, ya vas a Zara a comprar algo para que te den la bolsa y la bolsa es un packaging, no es ni más ni menos que un packaging, entonces ahí está el valor diferencial de Zara y de otra empresa de ropa que tengamos en Sevilla porque ha creado una necesidad, ¿vale? El hecho de regalar una pulsera, si tienes, si compras con tu, el hecho de regalar una pulsera a los clientes les gusta y te la piden. ¿Regaláis las pulseras? Sí, puede coger usted una. El hecho de que lleve la pulsera es una publicidad para ti, es decir, ahí no puedes cobrar una pulsera que lleva tu nombre, ¿por qué? Porque es publicidad para ti cuando estés la peda tomándose los amigos, vean que el chico lleva la pulsera de la tienda Manuel Sánchez, ya los chicos van a decir qué tiendas es esa, me suena, pues está la tienda de mi amigo, voy a entrar a ver que hay y ya ha entrado, es decir, son medios publicitarios que damos con el packaging que es muy efectivo en el cliente y por supuesto no podemos olvidar los aspectos legales, ¿vale? No sé si lo sabéis pero en las tiendas las cuestiones de precios y todo eso están muy rígidas dentro de la ley, por ejemplo, los precios del escaparate deben estar expuestos siempre, el precio de rebaja debe estar marcado en la prenda o en el producto siempre, si tenemos oferta debe estar marcado sea una casnicería, sea una pescadería, sea una joyería, todos esos son aspectos legales, disculpad, que debemos tener siempre presente, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al diseño gráfico. ¿De qué vamos a hablar en diseño gráfico? Pues precisamente vamos a definir nuestra identidad de marca, es decir, cómo es mi marca y cómo puedo hacer que el packaging vaya en consonancia con esa marca, es decir, esto es una marca que debe remar en la misma dirección y para remar en la misma dirección tenemos que medir, tenemos que pesar, tenemos que cooperar para que todo compacte, quede compactado y que el valor de marca en cuanto a un packaging que voy a regalar, que voy a regalar, porque hablo de regalar, siempre y cuando el packaging por ley lleva un porcentaje de sustentabilidad, es decir, si nosotros consumimos bolsas de plástico aunque lleve mi nombre y son de plástico, va a tener que cobrar al cliente, ¿vale? Por eso, por ejemplo, cuando vais a Mercadona, a Día, todo esto, os cobran la bolsa y por ejemplo, cuando vais a Zara no os la cobran, ¿vale? Siempre que lleve un valor sostenible el producto, la legalidad te exime de tener que cobrar al cliente la bolsa, siempre y cuando no esté hecho con materiales reciclados tienes que cobrarla, ¿vale? Entonces vamos a intentar siempre, lo primero, no cobrar la bolsa, ¿vale? Porque si empezamos ya cobrando un packaging, ya ahí el valor diferencial es negativo para nosotros. Por un lado, ya hemos creado esa identidad de marca que nos ha ayudado el diseñador gráfico a compactar con mi identidad y por otro lado, vamos a ver qué información del producto es relevante y cómo podemos reforzar esa imagen corporativa de mi empresa, ¿vale? La información sobre el producto, información adicional, es decir, yo no puedo poner un packaging que tenga una información de un párrafo escrito, ¿vale? Porque para eso vamos a ver qué está el estructural. Aquí tiene que ser información relevante, es decir, mi identidad de marca que me represente, que nosotros veamos el packaging de alguna tienda y digas tú, ¿cómo es la tienda? Ahora, si mi tienda vende ropa destinada a un público adulto con colores muy oscuros, prendas muy anchas y tallas muy grandes y estoy regalando una bolsa fluor con las letras en amarillo, el valor de marca y la identidad de marca no son efectivos. Ahí tengo que saber que como soy yo, como he enfocado mi comercio, es como tengo que enfocar mi packaging, ¿vale? Y repito, lo de cobrar, si cobráis como comerciante, ahí tenéis que apostar por marcas sostenibles, iros a otras empresas que tengan ese valor diferencial y empezarnos cobrando el packaging. Para mí eso es súper importante, ¿vale? Cuando empecé a especializarme en este tema, vi que el cliente, el hecho de que le cobres, que sí, que hay clientes que son potenciales que vienen siempre a la tienda y que los tenemos ahí, son fieles, pero el cliente que viene por primera vez le choca que le compres, ¿vale? Igual cuando vamos a Mercadona y se hagan una bolsa de día para meter los productos, ya estamos hablando de que estamos comprando un producto y estamos exhibiendo la competencia y esto puede crear una necesidad, ¿por qué? Porque si tenemos cuatro personas en cola, en Mercadona, la chica que está comprando en Mercadona, tiene una bolsa de día, ya que no necesidad, y te pone a pasar por el día, ves a ir de oferta, ya voy al día. Ya me de comprar y gastarme 100 euros en Mercadona, me he gastado 80, voy al día a gastarme los 20. De diseño gráfico siempre vamos a hablar que hay tres tipos. El de identidad, que es el más importante, como hemos hablado, que es mi marca o mi logo y ahí aprovecho, aunque no forme parte del paguio, un logotipo tiene que estar muy bien confeccionado, es decir, el diseñador gráfico tiene que tener una identidad, tiene que saber la identidad de marca para crear una identidad de logo. Yo no puedo tener un logo raro que la gente no entienda, que las letras no se lean, que es lo que nos pasa muchas veces. Hay marcas que tú las lees y no las sabes pronunciar, siendo españolas. Entonces, ahí tenemos el primer problema. ¿Por qué? Porque la gente no se queda con el nombre y cuando hablas de una marca desprestigias a la marca. Te estás comentando a tu compañero o tu compañera el nombre de la marca y lo dices con un tono desprestivo porque no sabes pronunciar. Entonces, ya ahí tiene que ser un logo que impacte, una marca visual que impacte y que gusta al cliente. Por otro lado, y para mí, este también es muy importante es el emocional. Como siempre os he hablado, los colores se rigen por la psicología del color y es lo más importante porque es lo primero que nos afecta. Luego, si es verdad que están las formas, que las líneas también vienen a decirnos muchas cosas de la psicología del consumidor, pero yo creo que los colores tienen mucho más impacto. ¿Vale? Y por último, el diseño de la información a contener ingredientes, la utilidad que le vamos a dar, las instrucciones de uso, etc. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si mando un paquete a casa, yo tengo una carnicería y mando un paquete con embutidos a cualquier cliente en una bolsa de plástico, mi valor diferencial es nulo. Ahora, si lo mando en una caja de cartón que por dentro vengan las típicas esponjas para que no sude el embutido y no se ponga malo. Aparte, les regalo cualquier paquete de embutido adicional o le meto una tarjeta diciendo que lo disfrute y de dónde vienen los embutidos. Vienen de jabugo, están hechos con tal, tal. Para mí, ese valor diferencial es mucho más positivo, pero si además el packaging en sí es efectivo y real, mejor. Y con efectivo y real me refiero, muchas veces, cuando nos ponen abre fácil y te llevas tres horas para abrirlo. Eso no es positivo. ¿Vale? Porque ya te queda con que no es abre fácil. Es decir, yo prefiero no poner abre fácil y que el cliente lo abra como quiera, pero si pongo abre fácil es abre fácil. O si pongo cierre de seguridad, si pongo cierre de seguridad para que se cierre de verdad. Es decir, la utilidad ahí es muy importante. Al igual que es importante el origen, las instrucciones de uso, etcétera, pero la utilidad para mí es fundamental. Si nos llevamos para abrir el paquete cuando nos ha llegado a casa en tres horas no estoy capaz de abrirlo, he tenido que rajar y he tenido que estropear el packaging, etcétera, ahí el valor positivo pasa a ser nulo. Ya hemos visto el diseño gráfico cómo nos centraríamos, colores, formas, etcétera. Vamos a ver el diseño estructural a dónde queremos llegar. Desde el punto de vista de los fabricantes es crucial la funcionalidad del diseño y esto precisamente va a ser lo más importante. Es decir, ¿es práctico desde el punto de vista de la fabricación? Si yo estoy pensando, como os he puesto ahí de ejemplo, que las cajas cuando se abran contengan música, ¿es práctico? Es decir, ese paquete de aseguridad del producto, muchas veces el producto cuando nos llega, nos llega estropeado, nos llega roto, la botella de cristal que se ha partido y te puede descambiarlo. Ya eso el cliente cuando va a volver a pedir dice no voy a pedir porque la otra vez me llegó la botella rota, la otra vez me llegó el producto roto, entonces prefiero no repetir ese patrón e irme a otra tienda diferente. ¿Vale? Y para eso vamos a ver aspectos que van a influir muchísimo en el diseño estructural como pueden ser uno, los materiales utilizados y ahí como os he dicho vamos a hacer para poder reflejarlo en ella. La funcionalidad, es decir, si yo no tengo una caja de cartón, la caja de cartón me tiene que servir después para algo, ¿vale? Porque el hecho de que lo usen otras personas que lo vamos a usar nosotros para otras funciones ya estoy viendo el valor de la marca, la durabilidad, el peso es súper importante si me antegan un paquete pero el packaging va a pesar el doble, me van a cobrar los gastos de envío como el doble, al final la venta no me está saliendo efectiva, etcétera. ¿Vale? Y la regulación de esos países a los que se envía el producto. Mira, os pongo de ejemplo, el otro día me llegó una corbata que la pedí de manera online. La corbata cuando llegó el packaging me resultó brutal y no es porque yo esté formado en este aspecto ni porque me dedica a esto, me resultó brutal porque la corbata venía en una caja negra, ¿vale? Como las cajas que tenemos en casa para meter cosas, negras, con el logo de la firma encima, ¿vale? Abrías la caja y venía la historia de la marca en la tapadera, ¿vale? Es decir, no se podía quitar eso, siempre vamos a tener el logo de la marca. Dentro venía la corbata envuelta en un cartón con un lazo y ponía que estaba hecha de manera artesanal, cómo lo habían hecho, etc. Lo abrías y venían unos papelillos perfumados y dentro la corbata, ¿vale? y aparte en la caja venía una tarjeta. Si es verdad que es excesivo el packaging, ¿por qué? Porque ahí si la corbata no sale por 65 euros y me he gastado en el packaging 7 euros, ya eso es un valor que le estoy quitando, es decir, o aumento el precio del producto o rebajo costes en mi packaging, ¿vale? Yo, por ejemplo, el hecho de que la corbata estuviese envuelta en algo de cartón reciclado, yo se lo hubiese omitido y ahí me ahorro algo. Aunque sea 20 céntimos, pero ya estoy recortando costes a la hora de hacer mi packaging, ¿vale? Pero sí es verdad que venía muy bien explicado todo, venía la funcionalidad del producto, la durabilidad, venía cómo lo habían hecho, venía la historia de la marca que eso es muy importante, ¿vale? La historia de la marca es fundamental. A ver, si tenemos una carnicería que hemos heredado de nuestros bisabuelos, ahí la historia... Pero si, por ejemplo, hemos montado una tienda de joyas que hemos empezado diseñando nuestras propias joyas, yo ahí sí lo veo productivo poner la historia de mi marca. El señor estructural fundamentalmente va a definir el producto que va a contener, es decir, lo que va a tener dentro, la naturaleza, los tamaños y la forma, el peso y la densidad, que para mí el peso y la densidad es bastante importante, y la adecuación al canal de distribución. Fundamental que la empresa que contratemos, si estamos dedicándonos a ventas online en nuestro packaging, si es en tienda, perfecto, pero si encima hacemos ventas online o ventas a domicilio, fundamental que la empresa de contrate para esa distribución sea efectiva, es decir, que el paquete no se pierda, que tengan que ir ahora no sé qué empresa recogerlo, que no me llamen por teléfono, que no me dejen una nota como que han venido, es fundamental, de hecho, todas las empresas ahora, para entregar un producto, lo primero que hacen es llamar por casi todas, por teléfono. Le vamos a entregar un paquete dentro de 10 minutos, está usted en su casa, no, me lo deja a la vez, perfecto, pero llamamos por teléfono, es decir, nos aseguramos que el cliente esté o no esté, no vamos, si no está, me voy y luego te da un correo, ¿para qué tendré que recogerlo en tal? Eso es fatal, ¿por qué? Porque es un valor negativo para el cliente. Los materiales más usados es lo que más os recomiendo para usar en este tipo de packaging. Por supuesto, el papel y el cartón son los más importantes y son los que más usamos a la hora de elaborar un packaging, pero también tenemos otros materiales como madera, el vidrio, los metales o los plásticos y hablo siempre de plásticos biodegradables y que estén reciclados, es decir, hay plásticos que no deberíamos de cobrar al cliente porque está hecho con otros plásticos y eso es lo importante porque si cogemos un plástico normal ahí el coste del packaging debería ser facturado por el cliente y eso es lo que no nos vamos a permitir. Fijaros, he puesto dos tipos de packaging muy simples pero diferentes. El hecho de que tenga el asa y el asa sea, imaginaros que es una tienda de animales y que estamos vendiendo productos de una tienda de animales, que el asa sea el pájaro y ahí tenemos un packaging diferente, nos va a costar lo mismo la bolsa con el dibujo que sin dibujo, se nos puede incrementar el coste en 8 céntimos la bolsa, ¿vale? Pero es efectivo, es un packaging efectivo. La cajita de huevos, ¿vale? Si estamos hablando de una frutería, de una tienda ecológica que se dedica a vender ese valor de marca como que todo es positivo, todo es dura, la durabilidad de las frutas es mucho más positiva, etcétera, este tipo de packaging es muy positivo, ¿vale? Si tenemos una joyería, el hecho de que te entreguen unos pendientes en una bolsa y en una bolsa de plástico, dices tú, bueno, me he gastado 60 euros unos pendientes, pero el hecho de que te metan en una cajita, la caja en una bolsa, te hagan un lazo, te pongan la pegatina de la marca arriba, ya dices tú. Ya ahí es más positivo. Yo os he dicho ya algunas tendencias porque me he adelantado, pero ¿cuáles son las tendencias que más están pisando fuerte en estos temas de packaging? Pues precisamente el respeto hacia el medio ambiente, es decir, la sostenibilidad. Ahorrar en materiales y tener un proceso productivo y bajo en contaminación. ¿Vale? Para eso vamos a hacer emplear materiales reciclados. Supongo muchos de vosotros ya lo usaréis por el tema de la legislación, pero si no lo usáis, yo os invito a hacerlo porque muchas veces tenemos la premisa o la certeza de que estos productos reciclados tienen mucho mayor coste y cuando nos empezamos a formar en la materia, empezamos a indagar, a investigar qué productos puedo emplear para cambiar mi pagaño, vemos que el valor diferencial es mínimo, es decir, un producto reciclado el coste te puede salir dos céntimos más la bolsa y una bolsa de práctico normal te puede salir dos céntimos menos. Entonces ahí yo os invito y hago un llamamiento desde aquí a que os empecéis a informar sobre esos materiales reciclados y que apostáis por la sostenibilidad porque va a venir muy bien tanto para vosotros como para vuestros clientes. Yo, por ejemplo, en las tiendas que he trabajado, una de ellas vendía muchísimo porque el hecho de decirle al cliente que nuestros productos eran totalmente sostenibles y que todo estaba hecho en España gustaba. Gustaba para gente y yo os entiendo porque estamos hablando de un comercio minorista para gente que estaba formada en la materia y es decir, hay clientes que el producto sostenible no le importa y que lo que le importa es abratar los costes. Pero esa es la cultura desde el desconocimiento que tienen nuestros clientes de este tema. Es decir, los clientes o las personas que hablan de cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de costes superiores o de costes más altos es desde el conocimiento. Os lo aseguro. Para eso es que informarnos bien y para eso tenemos que tener información. Y por supuesto como os he hablado llegó la hora precisamente de eso de la sostenibilidad y yo como os veo comentando a lo largo de toda la charla os invito a informaros os invito a tener conocimiento sobre ella porque vais a ver que es un mundo que trabajamos desde el desconocimiento y que nos aporta muchísimo a nuestro comercio. Y ya cuando hablamos de pagar insostenible ¿a qué nos referimos? Bueno, vamos a referir como hemos hablado antes de que tenemos que ser lo primero respetuosos con el medio ambiente y lo segundo que tenemos que tener materiales reciclados al 100% o por lo menos reciclados ¿vale? O sea, al 100%. ¿Qué es lo bueno de los pagas insostenibles? Pues apuestan por la durabilidad del pagas. Es decir, que lo puedas reciclar y que lo puedas reutilizar muchas más veces y ahí está el valor diferencial de mi marca. Es decir, si yo estoy regalando en el bote de Colonia un bote que luego sirve como joyero que le puedes poner flores encima el valor de mi marca está ahí. Es decir, si yo estoy poniendo un jarrón en mi casa de un bote de Colonia que lleva por nombre Carlos y ahí cada vez que entre alguien en esa casa está viendo que mi marca es Carlos y cuando pase por delante de mi fachada y vea a Carlos va a decir vamos a entrar porque esta marca la tiene no sé quién en su casa o me suena el logo. El me suena el logo es súper importante ¿vale? Y ahí está el valor diferencial. Por eso el packaging sostenible tenemos que buscar una segunda vida y seguro que ahora cuando os ponga las marcas que más valor diferencial tienen en cuanto al packaging son las más simples. Los packaging no son nada de otro mundo pero os van a sonar os van a sonar precisamente porque si habéis comprado en esas marcas habéis reciclado sus packaging y la habéis usado más veces y sabéis que tenéis que hacer un regalo y vais a esas marcas. Así que si queréis ir pensando que ahora lo veremos verá cómo suena. Y sobre todo por cuatro aspectos fundamentales el primero va a ser la ética ¿Ética qué? Pues ética al cambio climático y al sufrimiento que estamos haciendo de nuestra naturaleza del medio ambiente eso es fundamental. Lo segundo por pura cuestión de imagen ¿vale? Y eso suena un poco frívolo ¿por qué? Porque hay personas que no les gusta la sostenibilidad con apuestas por la sostenibilidad pero eso va a cambiar nuestra imagen de la tienda y eso que va a hacer que mi tienda sea mucho más positiva en cuanto a otros comercios y que me ayude a mí como valor de marca a que las ventas aumente ¿vale? Y aunque suene frívolo ahí tenemos que tener unas bajo la manga para poder aumentar las ventas y que mi tienda sea diferente al resto y que me diferencie por eso ¿vale? Por otro lado la coherencia ¿vale? Vamos a trabajar el pagamiento desde el punto de venta y el embaraje y la presentación es fundamental y tenemos que ser coherentes que no es lo mismo comprar una joyería que te lo envuelve perfecto y que regalas unos pendientes por 60 euros y quedas perfecta que comprar una joyería que compras unos pendientes te lo envuelve en una bolsita de tela y te lo dan en la bolsita de tela ¿vale? Es decir ahí ya tenemos un valor diferencial abrumador y por último porque no afecta al presupuesto y ahí es lo que os venía comentando antes los materiales tienen muchísima más calidad los sostenibles son materiales que van a tener el mismo precio pero desde el desconocimiento y desde la poca cultura que tenemos de este tema sobre todo aquí en España pensamos que los materiales sostenibles son mucho más costosos ¿vale? y desde aquí por lo menos cuando terminemos la charla quiero que quede claro que no y que hay que informarnos y que hay que investigar y que hay que reciclarse sobre todo y yo os animo siendo un comercio minorista porque no os conozco no os pongo cara ni sé vuestros comercios pero seguro que muchos de vosotros lleva con vuestro comercio muchísimo tiempo y yo os quiero animar a que a que os recicle y que no os quedéis parados y que no os quedéis en la comodidad ¿vale? es decir vuestros clientes yo sé que lo tendréis es decir tenéis clientes fieles que vienen todos los días que serán vuestras clientas típicas vuestros clientes típicos pero también hay que echarle cuenta al cliente nuevo y al potencial es decir tenemos que crecer como empresa a mí no me sirve yo por ejemplo desde que me dediqué al mundo todas las empresas con las que he trabajado y todas las empresas en las que he trabajado en el departamento de retail los objetivos son fundamentales es decir si yo tengo una frutería y el año pasado en septiembre hice 500 euros y yo me quedo con hacer 500 euros o no tengo objetivos que hacerme mis ventas no van a aumentar es decir ahí tengo que ser ambicioso como comerciante y aspirar a que mis ventas cada año aumenten que cada año tenga nuevos clientes cada año entre más gente nueva en la tienda etcétera ¿vale? seguimos pues beneficios de un buen diseño del packaging para nuestra marca ¿vale? ¿qué beneficios vamos a tener? pues precisamente el destacar el destacar es fundamental el ir por la calle que la gente vea la marca Carlos en una bolsa que guste la marca y que guste la bolsa eso es fundamental ¿por qué? porque ya nos estamos diferenciando y es apetecible para el cliente es decir creamos una necesidad el hecho de que resalte esa bolsa crea una necesidad si vosotros como comerciante y como cliente estáis entregando la típica bolsa de cartón si vuestro logo ahí tenéis el primer fallo ¿vale? igual que la tarjeta de visita ahí tenéis el primer fallo ¿vale? eso es fundamental que lo entregéis es decir vuestro logo tiene que estar presente en vuestra bolsa o si tenéis una frutería que estáis entregando la fruta en una bolsa blanca ya hay mala cosa vamos el segundo va a ser la aumenta de las ventas por supuesto que venimos haciendo todo esto y trabajamos el pagarin desde que hemos empezado precisamente por esto por tener un aumento de las ventas si las ventas no fuesen efectivas ya entonces no tengo nada que hacer es decir los productos que yo voy a vender necesitan que mi pagarin sea creativo por un lado profesional por otro y sobre todo funcional para vender más y mejor en relación a mis compradores es decir vuelvo a repetir yo pagarin con los que he trabajado con muchas marcas han venido clientes a decir no es que le vi la bolsa no sé quién y para comprar un producto porque veo que queda muy bien para un regalo ¿vale? entonces el entregar un regalo y os pongo el ejemplo por aquí en Andalucía sobre todo tenemos ese arraigo y esa cultura más antaña el hecho de tener una frutería yo me especialice el máster que hice lo hice en Cáceres el hecho de tener una frutería con un valor diferencial positivo hace que las ventas aumenten en el doble es decir la frutería que yo iba con frecuencia en Cáceres hacía regalos ¿vale? es decir una frutería normal pero aparte en vez de regalar una joya me diría una casa y regalar una botella de vino lo que hacía son cestas envueltas súper bien con un lazo arriba montadas con fruta es decir ponía un melón abajo ciruela cerezas etcétera y aparte te iba montando como la montaña entonces llevabas una especie de tarta pero de frutas y para cualquier cena con unos amigos para cualquier cena que tengas que llevar algo quedabas muy bien llevándose a randeja entonces me comentaba el chico dice yo es que desde que empecé a hacerla empecé haciendo una cesta de fruta normal pero vi que eso tenía mucho tirón y que el cliente demandaba eso y te abajé mucho el pagar y entonces yo empecé a buscar un plástico que envolviese la fruta que fuese bonito que la tarjeta de visita fuese con la dedicatoria y entregas eso es decir yo cuando vi aquello me resultó tan diferente que a lo mejor muchos de vosotros lo habéis visto ya y lo habéis incluso comprado pero a mí me resultó súper diferente porque era un valor diferencial en cuanto a llevar algo a una casa diferente en una típica botella de vino el típico postre y aparte era algo pues muy saludable algo que todo el mundo comía algo que era más diferente entonces ahí el tema de aguantar las ventas es nuestra premisa y nuestro único objetivo que tenemos que intentar conseguir con nuestro pagalín también está el tema de transmitir los valores es decir para eso yo os he recomendado el libro de Bajeler porque el tema del color va a transmitir unos valores impresionantes y el tema de las formas igual es decir el valor de marca tiene que interese con eso si te entregan de manera online unos productos de cosméticas todo bien puesto muy cuidado con un color diferente eso te transmite un valor positivo de la marca si te entregan un producto en una caja roja sin ton y son con los productos metidos dentro que se están moviendo y que se pueden estropear ya es que desprestijas a la marca es que hay marcas que te entregan muy bien el producto y te piensas que te pueden costar unos pendientes 100 euros de lo bien que está hecho el packaging y marcas que te cuestan los pendientes 100 euros y el packaging es nulo es decir es cero ahí yo he llegado a trabajar en tiendas que me decían pensaba que los pendientes costaban más por como me los regalaron claro porque el valor diferencial ahí es muy positivo estas son las marcas que yo os hablaba antes que vamos que conocemos todo el mundo y que tienen un valor diferencial súper positivo mira empezamos por Loe ¿sabéis por qué Loe tiene un valor diferencial súper positivo? porque trabaja mucho su packaging ¿y por qué trabaja mucho su packaging? porque crean el cliente una necesidad de comprarlo es decir hace un año año y medio sacó bolsas donde metíamos la columna y metíamos el producto de Loe de un cartón blanco que venían dibujadas y de cada bolsa era diferente o sacaba a lo mejor una tirada de 300 bolsas ¿vale? ¿qué creó ese valor diferencial? las bolsas sacaron un anuncio que si tú las plegablas otra vez te servían como cuadro es decir era un cuadro de Loe ¿vale? es una marca que a todo el mundo le gusta y si comprabas un perfume y te venía la bolsa diferente podías hacer un cuadro con ella ¿qué pasó con Loe? que aumentó las ventas un 21% creo que fue porque todo el mundo empezó a comprar el perfume más barato aunque fuese pero quería la bolsa quería el packaging es decir quería poner en su cuadro un cuadro de Loe ¿vale? con una bolsa entonces el valor diferencial en que estuvo en que Loe sus ventas son estándar a través del packaging consiguió que su venta aumentase un 21% y que aparte el cliente en su casa pues tuviese su marca puesta imaginaros la publicidad que tiene ¿no? es que eso no se consigue tan fácil es decir si yo tengo una joyería encima el nombre de mi joyería está puesta en 3.000 casas en la ciudad de Sevilla es que el valor que yo he hecho es impresionante ¿vale? entonces Loe ahí para mí un 10% Binba y Lola ¿por qué Binba y Lola empezó a despuntar y se hizo tan famosa? por su packaging es decir las bolsas de Binba y Lola son un clásico ¿vale? además las usamos para todo como son tan rígidas como sirven para todo luego el uso y reciclarla está muy presente ¿qué pasa? que en Binba y Lola quedan muy bien si vas a comprar un regalo para alguien ¿por qué? porque por un poco que compras y compras unos pendientes vienen con su bolsita de tela vienen con el nombre ¿vale? es decir ha creado una entidad de marca asequible para casi todo tipo de públicos y aparte el valor diferencial es si entregas un regalo que ahí es muy similar Toast y Pandora quedan muy bien es decir Toast ¿qué pasa? que tú compras unos pendientes en Toast para un bautizo y quedas muy bien ¿por qué? porque viene muy bien envuelto la bolsita es rosa viene con el logo de Toast aparte el certificado de calidad el ticket regalo dentro el ticket regalo viene metido en su carpetita de cartón fundamental y Pandora igual la pulsera en su caja que luego te puede servir de joyero que la puedes guardar de nuevo esas tres marcas van consecutivas por eso mismo Binba y Lola por lo potente que ha hecho su pagadín y el valor diferencial es tipo de bolsa de material que está hecho dimensiones de bolsa y formas Toast hace mucho hincapié también en el color descuida un poco más las formas pero aparte el pagadín interior es decir el primario y el secundario lo rescata de nuevo y Pandora es el mismo ejemplo que Toast es decir el pagadín primario y secundario lo rescata para hacer algo impresionante que al cliente le guste es decir si pensamos en comprar un regalo Toast es la marca que más españoles compran para hacer un regalo según los últimos estudios porque porque quedas bien es una marca que puede resultar si no la conocieseis cara pero que luego si la trabajamos desde dentro es una marca asequible que aparte para hacer un regalo queda muy bien ¿vale? y por último he puesto Massimo Dutti porque Massimo Dutti tiene un valor diferencial dentro de las empresas de Indite porque es la única marca que cuida el pagadín es decir si tú compras una americana en Zara pueden o no pueden que te den el portataje ¿vale? si te dan el portataje es de baja calidad pero en Massimo Dutti los portatajes tienen su femallera tienen para guardar los zapatos ¿vale? te dan una percha diferente para que la puedas tener etcétera y si encima compras un regalo le dices voy a comprar una cartera me la pone usted para el regalo no te ponen el sobrecito te lo meten dentro como te lo pueden poner en Pull&Bear en Zara o en Vesca ¿vale? ellos te meten la cartera en un papel de seda te ponen la pegatina de Massimo Dutti te perfuman la bolsa y aparte te ponen un lazo es decir no es lo mismo comprar en Massimo Dutti una cartera si tengo que hacer un regalo que compras en Zara ¿vale? es decir en Massimo Dutti cuando compremos en rebaja ese valor diferencial lo tenemos que en muchas ocasiones se pierde por supuesto ¿vale? porque si tenemos una afluencia de público impresionante ahí el valor diferencial del pagadín me va a costar mucho más recatarlo porque no me puedo parar a envolver tantos regalos pero por ejemplo el corte inglés es que el corte inglés para unos reyes quedas perfecto porque el hecho de que te venga ya una pegatina con una tarjeta que pongas para no sé quién ya eso es un valor diferencial es decir ya ahí estás recatando eso y os lo digo porque yo he hecho estudios del sector retail muchísimos y ahí el valor diferencial es decir tú escuchas a señoras y señores que dicen no yo prefiero comprar en el corte inglés porque viene mejor presentado y el precio es igual y ya se han ido al corte inglés es decir ya yo he perdido una venta como comerciante por lo tanto ahí el valor diferencial de esas cinco marcas lo tenéis muy presente por eso os pongo ejemplos reales para que lo trabajéis para que lo podáis ver y cuando vayáis a estas tiendas si vais con con cualquier persona que compréis vosotros mismos fijaros en ese valor diferencial del packaging vais a ver como ya lo vais a ver con otros ojos y lo vais a ver de otra forma qué ideas para el packaging creativo tenemos más presente fijaros os he puesto algunos ejemplos cómo podemos vender brochas con un toco morístico es decir esas brochas ya son diferentes eso gusta al cliente y nos pensamos muchas veces que no es decir tiramos por siempre por la rama de para que voy a hacer eso y eso después no lo va a comprar y el que no lo va a comprar no va a ver bueno pero ya es un valor diferencial ya la gente se fija y el hecho de que digan qué gracioso lo está comprando Primark es una de las empresas que ahí tienen un valor diferencial brutal porque cada vez que tienes un regalo de niño un regalo de algo vienen muchas cosas de esta y eso gusta mucho al cliente protagonismo del producto es decir fijaros el packaging aquí voy a ver con vuestro permiso cómo lo han hecho es decir el diseño creativo el diseño gráfico de esto ha sido brutal ¿por qué? porque a la gente ya le gusta la gente va al supermercado ves esto y hay una pasta diferente es decir el hecho de que todas las pastas estén puestas en el supermercado juntas veas este packaging y te fijas en ese packaging ya en la marca te estás fijando y eso es lo positivo ¿vale? y fijaros que esto el paquete saldrá igual de costo que si no tuviese la chica dibujada adelante con la forma del pelo ¿vale? el camuflaje también gusta mucho es decir que compres unos calcetines pero no tenés los calcetines como tal en la bolsa y fijaros aquí el tono de cóctel pues ponemos una bolsa de cóctel una copa de cóctel ¿vale? y hay muchos productos que te vengan envueltos que parezcan que no son esos productos gustan mucho a la gente por ejemplo si compramos ropa interior y te viene una cajita que no se vea que la puedas abrir si compramos unos pendientes y te vienen una concha cerrada todo eso gusta mucho porque sacamos de contexto descontextualizamos el valor del producto con el valor del pagar ¿vale? y eso va a hacer que el cliente se fije y que el cliente apueste por eso jugar con el envase fijaros un paquete de pañuelos ¿vale? y aquí tenemos un tiro muy grande si nuestros comercios encima tienen el valor diferencial de que nos podemos dedicar al sector más pequeño es decir hacer zumos ¿vale? que el niño se va al cole ahí tenemos un tiro muy grande ¿por qué? porque el cliente se va a fijar siempre en eso ¿vale? es decir las botellas que sacó no abuelo si fue Fonbella de Frozen o de los personajes de cualquier película Disney el cliente las compra ¿por qué? porque el niño cada vez que va quiere la botella de no sé quién quiere la botella de no sé cuánto y compra esa botella es decir el valor diferencial ahí lo tenemos eso es un punto muy positivo para nosotros y aquí después he puesto ejemplos para que veáis packaging creativo que el costo es el mismo que si no lo hiciésemos y que esto va a ocasionar que las ventas aumente ¿vale? y ahí os reto que si no tenéis un packaging creativo lo intentéis porque veréis la diferencia de cambiar un packaging con las ventas que vais a tener ¿vale? yo empecé precisamente así por eso le di tanta importancia al packaging porque cuando empecé hace siete años en este sector el cambiar el packaging de nuestra tienda y ver que los clientes aumentaban las ventas que se fijaban sin que las hayamos cambiado y venían por eso y esto que fuese muy positivo para nosotros y a partir de ahí lo trabajamos muy bien ojo con esto quiero decir que cada año tenemos que cambiar de packaging es decir tenemos que tener un valor diferencial positivo pero que el packaging sea estable y que dure en el tiempo es decir yo no puedo estar cambiando todos los meses de packaging entonces la credibilidad de nuestra tienda pasa a un segundo plano esto es lo que hablaban antes de los zumos fijaros que zumos ¿vale? de hecho de que un niño pequeño compre esto ya es un valor diferencial y ya es así en el cole tal persona lleva esto a tal otra se le va a antojar y le va a decir a la madre no es que tal se lo compro yo quiero imaginaros que lo tenemos nosotros aquí el valor diferencial muy positivo muchas veces ahora pasa de pequeño compramos el producto sin que sepa si nos va a gustar es decir un paquete de cereales por el hecho que tengan dibujado nosotros te dan un regalo y lo compramos porque McDonald's el menú de los niños es tan famoso y todo el mundo lo compra si es que compras las patatas y la hamburguesa aparte y te sale más barato ¿qué pasa? que te viene el juguete te viene el envoltorio y el packaging es brutal entonces ahí el valor diferencial es ese fijaros una caja de zapatos es que esto el packaging aquí de 10 ¿por qué? porque es muy diferente y lo tenemos de forma muy efectiva esto es lo positivo que tenemos que tener en nuestra tienda y esto precisamente es lo que tenemos que diferenciar vuelvo a repetir hay packaging que se nos va a ir del presupuesto y packaging que nos va a crear el mismo presupuesto un presupuesto un poco más alto del que trabajábamos nosotros antes fijaros la barra de pan ¿vale? un packaging creativo súper diferente y fijaros esto que útil es decir un packaging súper útil y esto en otros países sí que se trabaja de forma más efectiva aquí en España es verdad que lo trabajamos de una manera más intrínseca o de una manera más diferente pero bueno aún así el hecho de que te sirvan unos churros así lo tenemos solucionado ¿vale? ¿qué pasa? que en España este valor por el packaging y estas apuestas por crear un packaging diferente y por darle el valor que se merece no lo tenemos todavía efectivo pero porque vosotros como comerciantes y vosotras no queréis apostar por miedo creo yo muchas veces yo sobre todo con todos los comerciantes que he trabajado ha sido por miedo por eso los he retado a cambiarlo y han visto que el cambiar eso y hacer un diseño de un packaging creativo efectivo ha hecho que el cliente esté mucho más contento es decir yo que mi clientela esté contenta y que la clientela hable bien de mi tienda para mí eso es fundamental es decir si yo tengo un packaging brutal pero a la clientela no le gusta el packaging y no está comprando y no habla bien de la tienda de nada me sirve ahora si por muy pequeño el cambio ya hago que el cliente que siempre ha venido a mi tienda que viene por primera vez le guste eso yo por ejemplo el tema de perfumar una bolsa si estoy en una tienda de tienda en una tienda de ropa perdón si estoy en una tienda de alimentación que la bolsa sea efectiva y que la bolsa no sea de plástico y metas ahí el producto del tirón si estoy en una tienda de joyería bisutería etcétera que el producto venga bien envuelto y que la presentación sea efectiva el hecho de marcar con pulseritas de tela para regalo de las pegatinas con el logo de la tienda para cerrar el paquete el sobre para meter dentro el regalo es decir si o si yo las tiendas que he ido me han dicho no, no tenemos sobre regalo no he vuelto si yo estoy comprando algo para regalo tengo que volver yo en mi casa estoy quedando yo mal vale y fijaros los trident vale una boca es decir el diseño gráfico está a la vuelta a la esquina y ahí tenemos cómo puede ser defectivo nuestro pagarin y cómo puede darse a conocer el pagarin de una manera pues diferente vale y cerrando un poco y a modo de conclusión esta ponencia lo primero que os quiero transmitir es que como comerciantes si tenéis vuestros comercios y tenéis un pagarin que no es creativo que nunca os habéis parado a pensar el valor que tiene yo os animo y os reto y para eso tenéis mi ayuda por supuesto hacerlo y veréis el gran cambio que va a tener vuestra tienda en segundo lugar os invito a indagar en internet tendencia a avisar a los diseñadores gráficos a esbocetar vuestro propio pagarin para exponer un pagarin que vaya con la identidad de marca de vuestra tienda vale es decir tenemos que ser actuales y el quedarnos atrás y el haber heredado la carnicería de mi bisabuelo y quedarme con las bolsas de plástico y meter la carne en el típico cartón de plata ya eso está obsoleto es decir tenemos que reciclar en el siglo XXI en la era tecnológica que estamos sufriendo y al ritmo que vamos trabajando los comercios o nos reciclamos o mi comercio se queda atrás vale es decir que nosotros por lo menos no digamos no es que el comercio está muy mal la crisis nos ha afectado mucho y el COVID peor no que digamos bueno a pesar de todo lo que nos ha afectado nosotros estamos tratando de aumentar las ventas de conseguir que mi comercio vaya bien de conseguir sobre todo que el cliente se sienta a gusto es decir que hable bien vale es fundamental no consiste en ser buenos comerciantes en que mi vida sea buena consiste en ser la mejor es decir si somos buenos volvemos a quedarnos lo mismo ahora si somos los mejores ya es diferente vale hacer sobre todo alusión a que para que os sirva de ayuda y de ánimo y fuerza Amancio Ortega empezó haciendo batas de guatín y consumos en su casa fijaros de donde ha llegado vale incuestionables los valores negativos y la connotación negativa que tiene su empresa modo de fabricación o materiales que usa suya es otra cosa que no vamos a entrar hoy pero animaros porque mira como empezó él y mira donde está vale y se puede conseguir así que voy a dejar de compartir pantalla por supuesto muchísimas gracias a todos y todas para leeros las preguntas y respuestas y hacemos el turno para cosas que se hayan quedado en el tintero y lo tengamos por aquí Javier por aquí nos pone que que Tous cayó su marca cuando se dieron cuenta que apoyaban al independentismo y aportaban dinero a eso si Javier esas cuestiones que yo les he puesto de ejemplo para que veáis cómo influye el packaging en esas personas no he entrado en esos derroteros porque no es algo que venga al uso de la ponencia pero sí decirte que por supuesto ha decaído sus ventas mucho Tous precisamente por eso y precisamente porque se dieron cuenta de que el material con el que estaban hechos sus productos no era el adecuado ni era el que exponían como tal ¿vale? entonces por ahí por supuesto que sí me pone por aquí Isabel que si puedo pasar el mail sí ahora lo pongo lo pongo abajo ¿vale? Yolanda me pone lo de las bolsas si es obligatorio Yolanda por ley si el material que estás usando en tus bolsas no es no lleva un porcentaje de material reciclado le tienes que cobrar al cliente la bolsa ¿vale? es decir lo que han hecho la ley es obligarte a ti a que utilices material reciclado para que al cliente no le tengas que cobrar la bolsa es decir Inditex no te cobra la bolsa no porque él no quiera sino porque utiliza un porcentaje de material reciclado en sus bolsas ¿vale? Mercadona te cobra la bolsa porque no llega a tener ese porcentaje creo que el porcentaje era un 33 un 43 algo así ¿vale? pero no lo tengo muy muy claro ¿vale? ¿alguna preguntita más por aquí? perfecto y Ana nos dice que va a montar una tienda de chucherías y que le quiere dar una vuelta al packaging para hacer un packaging diferente muy bien ¿por qué? porque eso va a hacer que el cliente y que los clientes nuevos vayan a esa tienda precisamente por el packaging y ahí tienes un filón muy bueno Yolanda porque vas a trabajar con personas más pequeñas y eso es el filón más grande ¿por qué? porque son las más inocentes es decir una madre compra un tipo de cereal o un tipo de zumo o un tipo de chuche porque al niño o a la niña se le antoja ¿vale? entonces ahí el valor positivo que vas a tener es súper importante ¿vale? y yo creo que no se nos queda nada por aquí ¿no? de preguntas bueno pues daros las gracias ahora si queréis os pongo por aquí el correo que alguien me lo ha pedido y espero que os haya servido sobre todo esta masterclass esta ponencia para que el valor diferencial del packaging lo tengáis claro y cualquier duda que tengáis podéis contar conmigo por supuesto la cámara ha hecho una serie de cursos que os va a venir muy bien espero que estéis asistiendo a todos sobre todo para que vuestros comercios pues tengan una salida en estos tiempos que estamos viviendo y que os ayuden a crecer ¿vale? así que Marilo ya está por aquí muchísimas gracias Carlos una vez más como siempre es muy interesante tus aportaciones y bueno a vosotros a los existentes agradeceros también vuestra atención en este taller y enlazados ya estamos terminando el ciclo pero bueno como bien se está viendo a lo largo del ciclo no todo solo no es todo las redes sociales y el comercio conlleva otra serie de facetas que también hay que cuidar y que ni más los próximos que vienen van a ser de una temática muy interesante igualmente que todos los ponentes que han estado hasta ahora en un momento han hecho referencia a ella y es el neuromarketing con lo cual el próximo día 1 de julio tendremos marketing a través de los sentidos para enamorar al cliente y atraer clientes el 6 de julio neuromarketing y estrategia en establecimientos y después vamos a pasar a otro bloque el 8 de julio que sería comercio consciente una nueva respuesta para mejorar las ventas 13 de julio como asuntar la incertidumbre del mercado y que no estés de mi comercio y julio 15 estoy feliz para mejorar tu comercio con lo cual bueno me danza que asistir a ello y creo que con este ciclo de talleres que vaya a tener una formación que va a tener pues bastante apto para los tiempos que se avecina por lo cual agradeciendo otra vez vuestra atención me despido y bueno que tengáis un buen día muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos buen día gracias a todos gracias a todos